Ahí estamos. Bien. Como les dije, esto es la primera vez que estamos dando este workshop. Lo estamos dando porque surgió como una propuesta interesante de una tecnología relativamente nueva, si bien no es tan nueva, pero está empezando a tener adopción desde hace un tiempo largo adentro de las redes de centros de datos y hay muchos operadores hoy que están mirando estas tecnologías con buenos ojos para poder, de alguna manera, arreglar algunas limitaciones que tienen adentro de su red. La presentación va a tener una parte, como les dije, una parte aburrida, donde van a tener que escuchar un ratito hablar de los conceptos básicos. No nos vamos a meter en nada demasiado avanzado. Y sí vamos a tener una parte inicial donde vamos a dar conceptos muy elementales. Antes de todo esto, les quiero preguntar, por favor, levanten la mano a los que sean operadores de redes los que tengan que meter dedos en el teclado para que las cosas funcionen. Muy bien, váyanse porque todos ustedes pueden hacer preguntas que yo no sé responder. Gracias por haber venido. El resto que no entienda nada se queda. Gracias. Bueno, siempre trato de arrancar las presentaciones con algún tipo de mensaje. En este caso, es que, bueno, lo van a ver en la práctica. De hecho, ustedes se están encontrando hoy con algún problema que, por supuesto, se soluciona añadiendo una capa extra de complejidad. O sea, cualquier problema se soluciona metiendo cosas más difíciles, salvo el problema de tener demasiadas cosas difíciles. Así que, eso es un poco el concepto de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a tratar de hacerlo interactivo. Por favor, frenen y pregunten, vayan al micrófono para preguntar lo que necesiten. Recuerden, había un meme circulando en los últimos días que decía no hay preguntas estúpidas, estúpido es romper todo en producción. Así que, por favor, frenen y hagan todas las preguntas que crean necesarias. Si las sé responder, se las respondo, si no, la googleo y en un ratito se las paso. Vamos a hablar de algunos conceptos. Antes de meterme en esto en particular, pregunto a los acá presentes, ¿a cuántos de ustedes o cuántos de ustedes dependen del Spanning Tree para que la red funcione? A todos los operadores, básicamente. Vamos a ver alguna forma de poder, de alguna manera, depender menos del Spanning Tree y ese es el espíritu de esta presentación. Antes de todo esto, vamos a tener que hablar de algunos conceptos básicos como son el Data Plane y el Control Plane de los equipos. Acá la idea es la siguiente, esto probablemente ya lo conozcan y vamos a repasarlo por las dudas. Si yo tengo un dispositivo de red, no sé si en el mouse se ve bien, si yo tengo un dispositivo de red, ese dispositivo de red se puede separar en lo que se llaman los planos de existencia. Se dice que hay tres planos fundamentales, podrían llegar a ser solamente dos, el de gestión, el de control y el de datos. El de gestión lo dejo afuera, no me interesa para esta presentación. Tengo, adentro de cada dispositivo, tengo un plano de control y un plano de datos. Básicamente, el plano de control es el que se encarga de generar toda la inteligencia, de obtener información y en base a toda la información recolectada y algún cálculo que se haga, algún protocolo o alguna cosa, le baja información a lo que es el plano de datos, el Data Plane, para que finalmente ese plano guarde tráfico. Entonces, básicamente tenemos el Control Plane, que lo quiero asemejar a lo que sería la cabina de comando de un avión, en donde se determinan las cosas que van a pasar. Y generalmente todo lo que se hace en Control Plane es lento. Por eso ustedes se van a encontrar con que los que estén en la parte de operaciones escuchan de que todo lo que se procesa en software generalmente es más lento que algo que se procesa puramente en hardware. Lo que se procesa en software generalmente está relacionado con lo que es el plano de control. Por otro lado, tenemos el plano de datos, o el plano de forwarding, en donde vamos a tener hardware especializado en base a las reglas que el plano de control de D se va a encargar de forwardear el tráfico. Y ahora vuelvo a la presentación inicial. Entonces, yo desde el plano de control, generalmente mediante protocolos de ruteo y aprendizaje de cosas, direcciones de información, armo una tabla de ruteo, armo una tabla donde conozco los destinos hacia donde quiero llegar, y toda esa tabla la bajo al plano de datos a un hardware especializado, que finalmente va a ser el que se va a encargar de mover tráfico a través de la red. Levántense y pregunten si tienen alguna duda. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, todo esto nace con el auge de los datacenters y la nube. Hoy en día estamos muy familiarizados con el concepto de una nube, que es una nube, básicamente es la PC de otra persona. Veanlo de esa manera. El tema es que la nube es tan grande y tenemos tanta dependencia de los servicios que están en la nube, que bueno, que esa PC de esa otra persona tiene que tener una suficiente capacidad para mover y para almacenar toda la información que los usuarios le están dando. Entonces, los datacenters, los centros de datos, se están encontrando con un crecimiento gigante. Por un lado, se habla de que hace ya unos cuantos años se empezó a hablar de que las aplicaciones dejaron de ser monolíticas. O sea, dejaron de ser un solo bloque de código, una gran aplicación para dividirse en lo que se llama microservicios. Entonces, hoy en día, cualquier aplicación que esté preparada para escalar a miles o a cientos de miles de usuarios, en realidad está dividida en cientos de miles o varios miles de microservicios, cada uno pensado para cumplir una tarea muy específica, y esto genera de que yo necesito un montón de tráfico adentro de mi infraestructura para que esos microservicios hablen entre sí. Entonces, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si bien no conocemos mucho la arquitectura de Gmail, pero Gmail no es un servidor que tiene una aplicación que corre y muestra el correo. No, eso debe estar dividido en cientos de miles de componentes que entre ellos tienen que interactuar. Entonces, hay varios estudios. A mí me interesó uno que es bastante concreto, que es un estudio de Cisco que dice que el 76% del tráfico aproximadamente de un datacenter es tráfico de tipo este o este. O sea, es tráfico que se mueve adentro del datacenter, entre los componentes y entre los microservicios, y no lo que sale o entra desde el usuario final. Esto te lleva a que vos necesitas una conectividad gigante, una capacidad gigante, una resiliencia ante fallos bastante más robusta que la que nosotros estamos acostumbrados para las aplicaciones monolíticas. Al mismo tiempo, tiene que escalar de manera tal como para que esto sea eficiente en costo. Entonces, ¿qué busca un datacenter? Y la idea, muchos de ustedes me van a decir, yo no manejo datacenter. Bueno, la idea es aprender de todo lo que hizo, lo que hicieron los grupos de trabajo de datacenter para poder después llevarnos estas ideas y aplicarlas en nuestros entornos de producción, que generalmente, en la mayoría del público al menos, son de prestación de servicios de internet. ¿Qué necesito? Bueno, escalabilidad y resiliencia, básicamente. O sea, que las cosas se puedan romper y que nadie se entere. Y por otro lado, que las cosas puedan escalar a una cantidad gigante, casi infinita, de usuarios y de recursos. Me voy a otro concepto totalmente distinto. Esto tiene que ver con tecnologías de acceso. Entiendo que todos los operadores de red conocen o hicieron alguna vez lo que es un lag llamado en algunas marcas como Ether Channel. Es decir, yo conecto desde un switch a mis servidores varios enlaces en paralelo para poder aumentar el ancho de banda y para poder tener más redundancia si alguno de esos enlaces se corta. Desde hace un tiempo existe el M-Lag que sería un lag multichasis en donde yo no necesariamente tengo que conectar mi servidor contra un solo switch porque si yo hago un lag y a mí este switch se me rompe resulta que se me cortó el enlace no importa cuánto lo redunde está roto y está caído. Con una tecnología de M-Lag que lo muestro acá porque después lo vamos a ver en las diapositivas yo puedo hacer enlaces contra varios switches al mismo tiempo se rompe un switch no importa el otro sigue prestándome servicio aunque con menor ancho de banda pero sigo teniendo servicio entonces puedo absorber la posible falla de un equipo. Bueno, y todo esto se basa en un concepto que se llama Red Plus. La Red Plus es una cosa bastante vieja bueno, dice fue inventada por Edison Erwin en el 1938 y formalizada por Charles Kloff en el 1952. O sea, de nuevo no estamos inventando nada estamos reutilizando tecnologías que nos sirvieron para resolver algunos problemas en el pasado y totalmente allornadas a los desafíos que tenemos hoy en día. Básicamente ahora vamos a ver las redes Kloff definen capas que se llaman Leaf y Spine lo vamos a ver en el dibujo no hay ninguna conexión directa entre estos componentes. Fíjense, yo tengo servidores una granja de servidores a esos servidores lo interconecto con switches generalmente en el modelo anterior uno tiene un modelo de tres capas de acceso a distribución y core entonces tengo switches de acceso que están acá abajo y esos switches de acceso no se interconectan entre ellos sino que van a algún tipo de switch de distribución y hasta acá es igual que el modelo de tres capas cada switch está conectado con un switch de distribución. Pero las redes Kloff yo tengo que definir o tengo que soportar de que este switch que está acá se rompa y nadie se entere. entonces para esto ¿qué hago? pongo más switches y los interconecto de esta manera todos los leads y todos los spines están doblemente conectados hacia las otras capas pero no se interconectan entre ellos y esto es crucial. Entonces yo tengo un modelo de red que escala muchísimo que vamos a ver ahora cómo hago para manejar el tráfico y que me permite de que no importa lo que se rompa yo sigo teniendo servicios. Acá falta un solo detallecito que no lo puse que fue solamente para no ser tan difícil el gráfico cada uno de estos servidores va a estar conectado a dos switches lift y no a uno solo como se ve acá con el M-Lag que mostré recién. Pero fuera de eso cualquiera de los componentes que hay acá puede fallar. Falla un servidor muevo los datos muevo las máquinas virtuales otro distinto me falla un lift uso la conexión contra el otro me falla un spine uso la conexión contra el otro. Otra característica muy importante es que yo tengo tres saltos de switches desde cualquier servidor hacia cualquier servidor sin importar cómo mueva el tráfico. Por favor hagan preguntas si lo que es necesario. Bueno el Spanning Tree esta es la foto de la que creo que estoy más orgulloso de toda mi vida. Acá está Radia Perlman esto fue en el evento de Punta Cana hace poquito y ¿qué pasa? Siendo mi ídola de las redes resulta que yo me quiero jubilar el Spanning Tree que bueno que fue lo que de alguna manera la destaca en todo el mundo. Entonces bueno Spanning Tree es un protocolo del cual todo el mundo depende porque todo el mundo utiliza internet. Sí Radia hizo el protocolo para poder permitir tecnologías redundantes en Kappa 2 en una empresa que se llamaba DEC hace ya bastante tiempo y la verdad que si bien nos permitió llegar hasta donde estamos ahora tiene un par de deficiencias el protocolo que hace que las redes no escalen y que no sean tan resilientes como nosotros necesitamos hoy en día. Entonces el Spanning Tree se estandarizó de hecho cada vendor tiene hoy una versión estándar soportada y alguna versión media propia de este protocolo para poder hacer ciertas modificaciones y poder manejar el tráfico pero la realidad es que resuelve un problema chiquito pero nos trae un montón de dificultades que tendríamos que empezar a dejar de depender de esto. Entonces si yo agarro una red cross y aplico el protocolo Spanning Tree me queda si recuerdan esta red estaba totalmente interconectada de todos contra todos pero en el forwarding de tráfico al no poder tener caminos redundantes para evitar que se me arme algún loop resulta que si yo aplico Spanning Tree acá me quedaría con solamente estos caminos disponibles. Si alguno de estos enlaces se satura se corta o tiene algún problema tengo un tiempo de reconvergencia que es bastante más alto está en el orden cercano a los segundos barra minutos que no me cumple hoy en día con las características de servicio que yo le tengo que dar a la gente. Entonces bueno ya sería hora de dejar de depender de Spanning Tree y de nuevo Radia te amo pero necesitamos que te tomes vacaciones con estas cosas. Bueno como les dije en esa en esa gran red se genera lo que se llama una matriz de comunicación o una fabric una tela una malla y la idea es que mantenerlo simple para que sea simple o sea switches que no necesariamente tienen que ser de un mismo vendor de hecho esto abrió un mercado de dispositivos de marca blanca súper interesante en donde yo compro solamente el hardware especializado y le cargo el sistema operativo que a mi mejor o más me guste y la idea es siempre la misma cosas simples que nosotros sabemos que van a fallar yo ya dejo de pensar en ese paradigma de que compro el super switch o el super router y está redundado internamente bueno algún día se va a apagar algún día va a fallar algún día se va a colgar algún día lo voy a tener que actualizar entonces en ese momento voy a perder el servicio en la red el paradigma acá es decir cosas sencillas y muchas y totalmente redundantes en todo lo que se pueda se aprovecha acá un concepto que vamos a ver a continuación que se llama SMP que es un concepto de las redes ruteadas de las redes de capa 3 básicamente esto es equal cost multipath y que básicamente quiere decir que si yo tengo dos caminos iguales para llegar hacia un destino en vez de usar uno solo como me lo dicta el spanning tree al menos en su versión más simple pueda utilizar dos, tres o n enlaces al mismo tiempo para dividir la carga y esto es otro concepto fundamental que tenemos que tener funcionando para poder mantener una red con este estándar de calidad acá tienen un ejemplo bastante básico de lo que sería SMP recuerden funciona solamente cuando yo tengo ruteo y cuando tengo ruteo estoy hablando de IP y cuando tengo routers no tengo posibilidad de brillar o de mover tramas a capa 2 entonces acá está un poco la problemática con la que todo el mundo se encuentra si yo hago una red de muchos switches interconectados aumento la dependencia de mi red al spanning tree ok si la hago layer 3 o sea pongo routers en vez de switches ahora tengo mucha más inteligencia puedo usar equal cost multipath o sea puedo dividir la carga entre varios caminos al mismo tiempo pero pierdo la capacidad de básicamente tener transparencia entre los dos extremos o sea los dos servidores que están en los extremos de esta red se ven porque están en direcciones de red o están en redes totalmente distintas los routers resuelven con algún protocolo de ruteo pero si yo tengo una IP en el servidor de la izquierda no la puedo usar en el servidor de la derecha porque son redes diferentes y ruteadas pero si puedo aprovechar el multipath entonces básicamente lo que esta solución viene a resolver es esto que yo les contaba es ok yo sé que para utilizar todos los caminos al mismo tiempo mi red tiene que ser de capa 3 ahora bien si es de capa 3 yo no puedo mover direcciones MAC entre los distintos routers porque no funcionan de manera transparente no funcionan como una red de capa 2 no funcionan como una red de capa 2 cualquier solución actual de virtualización necesita para este feature que básicamente te permite mover una máquina virtual de un servidor a otro te pide de que esos dos servidores estén conectados en el mismo switch y con este modelo rompemos eso entonces no tenemos conectividad de capa 2 entre los equipos entre los equipamientos pero si tenemos lo que se llama la red underlay o sea esto es la red close o la red con el modelo de interconexión que ustedes quieran conectada con un protocolo de ruteo que va a ser de base para arriba de todo esto generar un gran switch entonces voy a tener el underlay o la red de abajo y después una red virtual que va a simular ser un gran switch y que va a correr por encima de esa red underlay y esto se va a llamar el overlay o bueno la red de arriba la red virtual lo que yo voy a generar con estas tecnologías que vamos a ver hoy es como hacer un gran switch y como poder interconectar estos servidores de aquí abajo con un gran switch a pesar de que ellos están conectados a routers que ustedes bien saben separan el tráfico y esta va a ser básicamente esto es el objetivo y es la parte de la complejidad nueva que estamos agregando para que yo arriba de cualquier red de K3 pueda generar una VLAN o una red switch sin ningún tipo de problema para el underlay y acá me tengo que meter en temas más técnicos necesito un protocolo de ruteo entonces cuando hablamos de protocolo de ruteo viene la pregunta ¿cuál de todos? ¿un IGP o sea OSPF RIP RIP te gusta Antonio ¿no? compatible con Nano bien versión 2 OSPF ISIS hay bastantes protocolos internos cada uno utilizará el que más le convenga y también está la opción de BGP y cuando hablamos de BGP resulta que decimos no BGP yo lo utilizo para el borde de mi red es lo que utilizo para publicar los prefijos que tomo de un reel y es lo que utilizo para hacer políticas de ruteo y balanceo de carga bueno sí es cierto pero resulta que yo fallé no llegué a conseguirla a tiempo pero me había hecho una remera que decía BGP de New IGP y bueno no la pude traer a tiempo pero BGP sobre todo desde que surgieron las redes de MPLS resulta que es un protocolo totalmente necesario para todo eso entonces no es tan raro hoy pensar en hablar de BGP como protocolo interno de mi red para tener información de alcanzabilidad desde cualquier parte a cualquier parte de mi red interna entonces el análisis que yo acá voy a hacer está basado totalmente en mi experiencia poca o mucha no importa y no necesariamente se puede ajustar al caso de ustedes entonces puedo rutear el underlay o puedo rutear esta red que yo estoy generando estáticamente me parece totalmente inviable espero que en esto sí todo el mundo coincide o sea si yo tengo una red tan compleja como la que vemos acá con tantos enlaces hacer un ruteo estático se puede pero es inmanejable entonces consideramos que el estático es inviable protocolos de estado enlace ya sea ISIES o SPF acá hay toda una discusión acerca de quién usa quién al caso cualquiera de los dos en mi experiencia son más o menos lo mismo o SPF tiene una contra extra que es que necesita yo tengo un protocolo versión 2 para IPv4 y un protocolo versión 3 para IPv6 y si bien hay para IPv6 hay nuevas versiones de versión 3 que soportan IPv4 y IPv6 al mismo tiempo no están soportados en la mayoría de los equipos que hay dando vuelta en el mercado entonces considero que o SPF necesita ser configurado dos veces una para IPv4 y otra para IPv6 para poder tener andando la red interna doble gestión doble trabajo por supuesto y acá está lo que menos me gusta de los protocolos de estado de enlace para este tipo de redes que es que los protocolos de estado de enlace tienen cada router tienen memoria absolutamente toda la topología de red todos los enlaces y todo lo que está pasando entonces con cualquier cambio que exista hay que recalcular en todos los equipos toda la red entonces sin entrar en demasiados detalles complejos pienso que si yo tengo una red se va a estar rompiendo y nadie se tiene que enterar es como que todos los routers estén enterados no siempre es tan bueno para ISIS es más o menos lo mismo con la diferencia de que yo configuro una instancia de ISIS y con esa misma instancia hago IPv4 y IPv6 al mismo tiempo o sea esto sería menos configuración el tema es que la ISIS cada uno de los que yo conozco lo entiende Lynch y nadie más el resto no sabe cómo se configura esto y allá hay ah perdón allá tenemos otro otro candidato a la ISIS son dos si se siente no sé si hay un tercero lo dudo si les pregunto dos o tres cosas de la ISIS no me las saben responder de alguna manera pero bueno al caso es lo mismo el tema es que no todos los vendors lo implementan cuando vos vas a soluciones de equipos no tan caros no está directamente entonces por ahí tendrán un poquito menos de compatibilidad que se utiliza en OSPF pero OSPF es el doble de trabajo ISIS también propaga cambios en la red a cada rincón cada vez que se mueve algo entonces eso si yo tengo mucho movimiento en la red muchos enlaces que van y vienen si tengo un patch core mal conectado y me pasó un patch core que está haciendo falso contacto está haciendo recalcular a todos los rotos del área y el área puede ser la red entera entonces si bien van a encontrar un montón de documentación que dice que un underlay se puede hacer con OSPF o ISIS en mi caso práctico yo no lo recomiendo de nuevo para ustedes puede ser diferente ahora que pasa si yo considero de mantener mis routers usando BGP usar BGP como un protocolo interno y acá obviamente le voy a tirar flores a BGP porque es el que a mi me gusta el demás está a decirlo BGP es un protocolo super maduro es super estable de hecho hacen dar internet que es algo tan fácil soporta múltiples other families en este caso sería equivalente a la ISAIS puedo hacer IPv4 IPv6 y algunas otras cositas más que están por ahí escritas sobre una misma sesión de BGP o sea yo hablando en una sola sesión de BGP entre dos vecinos puedo enviar información de alcanzabilidad de todos estos protocolos y de algún otro más que está por ahí y perdamos el miedo BGP es recontra simple el que hoy todavía tenga el juco decimos en Argentina el miedo de que BGP es difícil no es tan difícil es bastante simple de hecho es bastante más simple que a esa IS es un protocolo recontra maduro permite manejar un montón de información y adentro de estas redes vamos a estar manejando muchísima información de alcanzabilidad entonces desde mi punto de vista es una linda opción por elegir por otro lado creen un montón de implementaciones la mayoría de las que están dando vuelta en producción son implementaciones de vendors que tienen mucho tiempo de tener esto andando y el resto son open source que son totalmente compatibles entre ellas y son absolutamente maduras de hecho hoy pueden encontrar librerías por ejemplo para Python hay una librería que se llama ExaBGP con el cual ustedes le pueden dar capacidad de usar BGP a un programa a un software cualquiera que ustedes escriban en Python lo mismo existe para GoLang hay librerías o sea hoy BGP está disponible para prácticamente todo entonces es un protocolo con el cual no deberían tener ningún problema de compatibilidad entre vendors ahora bien BGP está pensado para otra cosa y si la verdad que si esto nació con otro fin es un poco como el DNS al DNS lo estamos recargando de trabajo cada vez más y lo estamos haciendo mantener más cantidad de mensajes y de información con BGP desaparecido pero bueno lo bueno es que se puede tunear que se puede configurar mejor para que se adapte a las necesidades de la red con muy pequeñas modificaciones soporta balanceo de carga que esto es otra cosa ISIS y OSPF soportan prácticamente nativamente balanceo de carga con BGP no pero BGP no es que no lo soporte es que el conjunto de reglas que BGP tiene para definir cuál es la mejor ruta en algún lugar de esas 13, 14 reglas que toma en cuenta para definir un camino se termina fijando la IP del router que obviamente no va a tener dos IPs iguales en los routers sino termina mirando la ruta más vieja entonces sería rarísimo que vos tengas dos caminos iguales con routers de la misma IP y que se hayan aprendido en el mismo milisegundo con lo cual BGP le tenés que apagar ciertas cosas para que ignore esas cosas que serían básicamente desempates y apagando con esas pequeñas modificaciones y la buena noticia de esto es que la mayoría de las implementaciones o de los software actuales que nosotros vamos a ver en BGP tienen un conjunto de default de configuraciones que ya vienen de base que son totalmente compatibles para hacer esto sin prácticamente cambiar nada entonces todo esto que yo les estoy contando es anecdótico son cosas que se pueden usar en alguna implementación en particular pero por ejemplo se utilizan FRR que es un software de ruteo para Linux todo esto van a ver que es configurar tres parámetros e incluso podrían no hacerlo y funcionaría igual bueno obviamente BGP está en continua evolución y ahora vamos a la parte donde todo el mundo se va a poner a sacar fotos de la pantalla entonces tengo tres recomendaciones o cuatro mejor dicho la primera es no se pongan a tirar comandos mientras están en Bolivia a miles de kilómetros de su casa porque vieron que acá hay una configuración de tuning de BGP que les va a hacer andar más rápido algo porque capaz que tengan un problema entonces la primera recomendación seria sería read the feature manual o sea créanme lo que les estoy mostrando porque lo probamos un poco pero por las dudas péguenle una miradita al manual porque seguramente en el escenario de ustedes haya alguna modificación o alguna cosa que les traiga algún tipo de incidencia todos los ejemplos que vamos a estar mostrando acá fueron hechos sobre Linux con versiones de kernel 5 para arriba y con el software FRRouting versión 8 para arriba con versión 7 también funciona pero si es que lo van a a descargar lógicamente bajense la última finalmente no podía dejar de mencionar que por favor no usar nano Antonio gracias bueno vamos a suponer que elegimos usar BGP por sobre OSPF o AISIS entonces tengo algunas consideraciones que hacer BGP está pensado para ser borde entre sistemas autónomos la primera pregunta es bueno o mejor dicho tengo dos versiones de BGP una es si interconecto dos sistemas autónomos iguales eso se llama IBGP o BGP interno y otra es si interconecto dos sistemas autónomos distintos se llama IBGP o IBGP externo entonces la primera pregunta que viene es si yo voy a montar BGP dentro de mi red interna ¿cuál uso? bueno en líneas generales IBGP el interno tiene bastante más reglas para funcionar que las de IBGP ¿puedo poner el mismo sistema autónomo en cada uno de los switches de los routers de mi red? sí pero va a haber algunas tuertitas más que va a haber que ajustar en la configuración en cambio si ustedes utilizan IBGP o sea cada uno de los sistemas autónomos es diferente en cada uno de los equipos va a haber menos cosas que hacer para que todo funcione y acá viene la pregunta del millón que es si tengo que configurar un número de sistemas autónomos distinto en cada uno de mis equipos y si tengo 10.000 equipos uso sistemas autónomos privados me alcanza y hasta ahí nomás si tengo 100.000 equipos y bueno resulta que hay número de sistemas autónomos privados para los sistemas autónomos de 16 bits y de los de 32 bits y si ustedes ven el bloque de sistemas autónomos privados que estoy mostrando acá para los ASN de 32 bits resulta que esto lo pueden escalar hasta donde quieran por otro lado hay algunas implementaciones de algunos vendors donde yo ni siquiera tengo que configurar el número de sistemas autónomos yo directamente le digo quiero conectarme con el switch que tengo en tal interfase y el mismo software elige un número del bloque privado del sistema autónomo de 32 bits y yo ni siquiera tengo que tener un inventario de los sistemas autónomos que estoy usando adentro de mi red o sea el software se encarga de hacer todo en el ejemplo que ven acá es un ejemplo cortito usé números de 16 bits justamente para no complicar la presentación dublark no me mates es para que no sea difícil nada más pero sería lo mismo si utilizan un número o el otro lo que si tienen que tener en cuenta es que hay un problemita que se van a encontrar que lo pueden buscar como el problema de path hunting que lo tienen acá escrito en donde básicamente yo tengo que poner los números del sistema autónomo si voy a usar EBGP los tengo que poner de una manera ordenada entonces ustedes van a ver acá de que todos los spines o sea todos los switches vamos a ir a distribución al menos en este ejemplo y de nuevo hay un montón de recetas de cómo armar esto esta es la receta con la cual nosotros vamos a trabajar hoy todos los switches que sean spines van a ir en el mismo sistema autónomo entonces como no hay conexión entre spines y spines según lo que es una red cross no va a haber problema y en todos los switches de cada uno de los pods o digamos de los grupos de racks o de holders de servidores tengo que organizar de manera tal que los pines que yo haga entre los switches lleven números de sistema autónomo distintos entonces si esto lo van a hacer totalmente a mano van a tener ahí alguna cosa que tener en cuenta con algunas implementaciones directamente no hace falta y esto es anecdótico como ven acá no tengo en ninguno de los casos tengo un peer que tenga el mismo número de sistema autónomo en los dos extremos y esto ya es diseño de la red que ustedes tengan bueno ¿qué tuning necesito poner en BGP para que me funcione todo esto que vamos a probar? de nuevo lo que van a ver acá es sencillamente para que BGP se comporte un poquito más parecido a lo que sería uno SPF1 ISIS estas cosas si no las configuran no pasa nada lo único que va a pasar es que cuando se caiga un equipo la red va a tardar un ratito más en converger y con esto de alguna manera lo pueden amortiguar lo que están viendo acá de nuevo no copien ni peguen desde Bolivia por favor tenemos tres modificaciones bueno cuatro en realidad la primera es el comando timers eso se hace a nivel de todas las sesiones de BGP es cuánto tiempo o sea cada cuánto mando un mensaje preguntándole a mi vecino si está vivo y si no me responde en cuánto tiempo lo doy declarado como que se cayó en el caso de acá esto es muy tuneable de acuerdo a cada red yo lo puse en tres segundos cada tres segundos le digo a mi vecino que estoy vivo y si a los nueve segundos no me respondió que él está doy de baja la sesión esto se puede llevar a nivel de mil y segundos utilizando un protocolo que se llama BFD Bidirectional Forward Detection que lo lleva mucho más al extremo pero bueno de nuevo no la quise complicar y sería un extra que le pueden agregar a su implementación después tenemos otra modificación que es el advertisement interval ustedes recuerden que BGP está pensado para hacer andar internet o sea está pensado para volver estable algo que es un caos entonces adentro de un entorno para el cual BGP fue pensado cuando ocurre un cambio yo no lo notifico inmediatamente espero un rato y después junto varios cambios que pudieran pasar en ese intervalo de tiempo y después los notifico todo al mismo tiempo poniendo este parámetro de acá el advertisement interval en cero esto lo estoy diciendo apenas veas un cambio notificáselo a todo el mundo para que esto sea parecido a lo que es un protocolo IGP de estado de enlace finalmente cada cuántos segundos yo quiero intentar restablecer un PIB de un vecino que se cayó esto si no me acuerdo mal el default es 60 o sea cada una vez por minuto yo intento reconectarme y este es un tiempo que se lo puedo bajar sin problemas para poder llevarlo a lo que está en el ejemplo acá a 5 segundos cada 5 segundos intento reconectarme con mi vecino recuerden que en los ejemplos si cae un vecino no debería pasar nada porque yo debo tener un camino hacia otro spine o hacia otro lift por otro lado y finalmente la última modificación esto en FRR viene defaulteado o sea acá cuando lo pongan les va a desaparecer este comando porque ya está pero por las dudas lo puse que es el maximum path 64 con esto vos le estás diciendo a VGPS yo tengo hasta 64 caminos a ese balanceo de carga por los 64 siempre y cuando esos caminos sean similares después hay y acá si me vas a retar Douglas hay 3 cosas que tengo que modificar el primero es este comando textual por favor no ejecutar desde Bolivia donde básicamente vos le estás diciendo a VGP recuerden VGP toma información de alcanzabilidad que tiene un montón de atributos adentro un montón de rutas un montón de información dependiendo de cada atributo entonces hay uno en particular que se llama el ASPAT el ASPAT es cuántos sistemas autónomos se recorren desde el origen de la ruta hasta donde estoy recibiendo yo la información para que yo pueda hacer balanceo de carga en VGP el ASPAT tiene que coincidir o sea que si yo tengo por un camino tengo 10 sistemas autónomos y por el otro tengo 5 voy a preferir el de 5 y además esos números de sistemas autónomos tienen que ser perfectamente iguales así que sería algo que sería bastante raro de encontrar en un tipo en un red de tipo Clos entonces yo lo que le digo acá a VGP es relajate Multipath Relax relajate con el tema de las PAT mientras vos tengas misma cantidad de saltos del sistema autónomo no importa los números que estén adentro entonces esto haría que algo que sería un desempate adentro de la búsqueda de la mejor ruta medio como que se ignore o se relaje por otro lado le voy a decir bueno recuerden al final de las 13 o 14 o 12 dependiendo de la implementación toma de decisiones que se hacen en base de una ruta hay una que dice busca el router ID más alto y esa es definitoria yo no voy a tener dos rutas una ruta prendida en mí sería raro entonces por las dudas le digo bueno mira con el router ID también relajate y considera caminos iguales todo esto para poder tener balanceo de carga y la última y acá me van a retar hay un RFC que es el 8212 que muchos de los ventos que ya lo están implementando que dice cuando vos estableces un PIB de BGP si no hay un policy si no hay un roadblock si no hay un algo que filtre redes entonces no publiques ni recibas nada que está buenísimo porque nosotros establecemos PIB de BGP sin demasiado trabajo previo y de golpe le publicamos la tabla mundial a todo el mundo y hacemos secuestro de rutas y todas las cosas que estamos tratando de evitar en estos eventos y yo particularmente para este laboratorio pero por favor no lo hagan en casa y no me disparen los dos de acá adelante y voy a decir a FRR mirá relájate con esto también por más que yo no te ponga un policy manda rutas y recibir rutas igual y sería este parámetro que está acabando o sea haz lo que yo digo y no lo que yo permito este comando ustedes no lo van a poner en traducción pero no se puede poner en sus equipos bueno y acá empezamos con la siguiente pregunta que esta es una pregunta básica Benito si yo tengo 100 links y tengo que hacer 100 PIL de BGP si porque BGP no se autodescubre no pasa lo que pasa con OSPF o con ISIS entonces ¿cómo lo manejo? bueno se han desarrollado ciertas herramientas para que yo tenga o que yo pueda transformar BGP en algo dinámico como pasa con OSPF o ISIS entonces una opción que yo tengo es decirle a BGP mira si a vos se te conecta una dirección IP desde el siguiente bloque aceptalo entonces en vez de dar la dirección de una única dirección de un PIL le digo de un barra 24 de un barra 22 de un barra 48 de IPv6 y mientras la dirección origen esté adentro de ese bloque establece el TIL de BGP sin importar qué dirección es esto de nuevo piénsenlo para un entorno interno no lo usen para conectarse con sus proveedores y con sus carriers porque están abriendo la puerta a que le hagan un desastre de una magnitud importantísima esto es para redes internas controladas y es una manera de no tener que hacer los 1000 PIL que voy a necesitar en una red close ¿Quiere acotar algo acá el grupo nefasto de adelante? ¿Quiere decir alguna cosa? No, bien gracias y hay bueno esta es mucho mejor de hecho si Antonio le pasa el micrófono dale no, bueno esta creo que es la solución definitiva es la que se en las implementaciones y es básicamente tener PIL de BGP que no tienen dirección y esto podría llegar a ser algo bastante más caótico que lo que les conté antes la idea es la siguiente cuando yo tengo un router o tengo un servidor porque todo esto lo puedo hacer desde un servidor también en cada placa de red yo puedo o no tener una dirección IPv4 puedo o no tener una dirección IPv6 global pero lo que si voy a tener si o si es una dirección IPv6 de link local entonces si yo tengo una dirección IPv6 si o si salvo que tenga el protocolo IPv6 apagado que en un router no debería de pasar pero bueno yo voy a tener una dirección IP en cada una de mis interfaces entonces si yo configuro esto yo le estoy diciendo Neighborpeer Interface y acá le voy a decir la interfase E3 ET1 Gavit Ethernet 014 16 12 11 y le voy a decir o sea cualquier peer que yo vea conectado en esa interfase que hable BGP con link local establece el peer y otra ventaja que voy a tener acá es que le puedo decir el número del sistema autónomo pero si no lo sé lo puedo poner como un wildcard decirle que sea interno o que sea externo si le pongo el parámetro internal busca cualquier peer que esté del otro lado que tenga el mismo número del sistema autónomo si le pongo external busca cualquier peer del otro lado que tenga cualquier número del sistema autónomo que no sea el mismo entonces con esta herramienta bueno y si encima de todo esto hago un peer group o hago un grupo de peers resulta que con todas estas herramientas configurar mil sesiones de BGP es cuestión de unos pocos comandos siempre y cuando de nuevo tengamos en cuenta de no abrir riesgos innecesarios para la red y acá hay otra cosa que me significa mucho más las cosas porque ustedes me van a decir Ariel pero si yo hago un peer en IPv6 ok puedo mandar información en IPv4 pero después el ruteo no funciona en IPv4 bueno no porque resulta que hay un RFC que es 5549 que dice bueno básicamente es publicar alcanzabilidad de IPv4 con información de un next hop de IPv6 ¿qué estás diciendo con todo esto? estoy diciendo que yo conecto dos routers y digo hablen BGP en la interfase de tercero entre ellos se ven establecen el peer no importa el sistema autónomo no se lo doy no importa se hacen vecinos mandan IPv6 mandan IPv4 y las rutas los next hop que aprendan de IPv4 van a tener la link local de IPv6 del otro lado y esto va a funcionar y acá es una cosa muy loca que yo se las cuento y sobre todo a la velocidad que lo estoy haciendo va a ser raro pero hace ya un tiempo Alejandra Costa de acá de LACNIC hizo un tutorial acá abajo tienen el link hizo un tutorial sobre esto con un laboratorio la verdad que funciona super bien y bueno los invito después a que miden el canal de LACNIC para poder buscarlo y esto no es NAT esto no es un túnel esto no es 464 4444 464 y esas cosas que hacen ustedes y es básicamente ruteo puro sin necesidad de tener una IPv4 configurada en mis routers o sea esto es más parecido ahora sí a la ISIS en donde yo configuro un ID para el equipo y las interfaces automágicamente funcionan así que con estas herramientas ustedes pueden bueno acá hay un ejemplo si ustedes se fijan esto se activa poniendo un capability de nuevo en FRR8 Neighbor Capability Extended Next Hop y lo que termino teniendo en la tabla de ruteo es que aprendo una ruta IPv4 pero el Next Hop es una dirección IPv6 y esto funciona y funciona muy bien o sea yo acá con estos poquitos tips logré configurar BGP como si fuera una ISIS con bastante más capacidad de daño por decirlo de alguna forma y si me hacen las 4 no sé si tienen la de break porque justo estamos cambiando de tema preguntas por favor Antonio ¿Alguna pregunta Antonio? tengo una pregunta no uses nano Antonio una pregunta ahí hablaste me quedé pensando en eso del establecimiento de las sesiones de BGP en el caso de que no tengas dirección IPv6 la dirección IPv6 y local no hay ningún escenario donde las sesiones que sean entre routers están a más de un salto digamos siempre son entre routers que tienen una conexión directa voy a hablar más cerca del micrófono ahí se escucha mi pregunta es en ese caso de que no hay dirección IPv6 si existe algún escenario donde los routers no están directamente conectados que están a más altos de distancia porque ahí no se podría establecer ok en ese caso tendrías que hacer un peer tradicional lo que pasa que estas son herramientas que están meramente pensadas para las redes close en donde todos están interconectados peer to peer contra point to point en realidad contra todos contra todos pero si si vos quisieras arriba de todo esto sigue valiendo toda la regla estándar de BGP donde vos podés hacer multihop y el resto de las ahí está ahí está bueno pronto todo lo que vimos hasta recién fue un repaso de cosas que ya conocemos y de algunas modificaciones que se agregaron sobre todo a BGP vamos a hablar ahora del overlay de la red virtual que vamos a estar generando por encima de la red física y acá es donde realmente entra VXLAN entonces vamos a dar un breve resumen de qué es VXLAN para el público en general podemos decir que VXLAN y acá está un poco el porqué porque es un tema tan interesante hoy en día te permite generar una red Ethernet a través de fronteras demarcadas por routers o sea te permite extender tu red LAN a capa 2 a través de toda la cantidad de saltos de routers que vos quieras esto hace que por ejemplo en un entorno donde yo tengo por ejemplo una sucursal conectada con dos proveedores diferentes que están conectados al mundo de manera totalmente distinta yo pueda armar una L2 entre sucursales sin tener demasiada demasiado problema en cuántos caminos o en cuántos proveedores estoy utilizando y pudiendo hacer balanceo de carga y utilizándolos todos al mismo tiempo eso sería una implementación VXLAN interesante por fuera del datacenter para un proveedor de internet bien para la gente que sabe de MikroTik porque los que saben de MikroTik me van a decir ah pero esto ya existe desde hace un montón de tiempo sí MikroTik tiene un feature que se llama Ethernet Over IP o EOIP que básicamente es lo mismo es hacer túneles EOIP o túneles Ethernet por arriba del protocolo IP esto es un feature propietario de MikroTik en vez de usar UDP que es lo que usa VXLAN utiliza un GRE modificado y bueno resulta que VXLAN a diferencia del EOIP es un estándar de ETF o sea que es multimarca para los que nunca vieron nunca saben lo que es EOIP bueno es básicamente encapsular tramas Ethernet adentro de datagramas UDP o sea yo ahora vamos a ver un dibujo pero voy a agarrar la trama que quiero llevar desde un extremo a otro de la red y la voy a meter adentro de un paquete UDP esto un datagrama UDP a ese de datagrama lo voy a envolver en un paquete UDP y lo voy a enviar hacia el router de destino donde se va a desencapsular entonces lo interesante de esto es que como lo armo arriba de una red de capa 3 voy a poder utilizar el balanceo de carga de igual costo y con esto voy a poder tener muchos enlaces al mismo tiempo funcionando para los que saben de MPLS es más o menos lo mismo pero eso tiene un tema vos cuando tenés una red de MPLS necesitas que todos los equipos hablen de MPLS al menos adentro de la nube y con BISLAN no solamente necesitas ruteo y forwarding de IP nada más MPLS tiene algunas herramientas que solucionan algunos escenarios que BISLAN todavía no arregla pero digamos que en la mayoría de los casos BISLAN podría llegar a ser una mejor alternativa ahora bien resumen de que es BISLAN para los que no saben lo que es UDP no sé que hacemos acá pero básicamente es el protocolo que usan para enviarte ataques de denegación de servicio cuando el resto de la gente no contribuye bien los DNS y los NTP y todo eso y bueno también se usa para algunas otras cosas que no vienen al caso y acá viene la pregunta ¿necesitamos BISLAN? o sea yo tengo que volver del evento y decir ¿qué vamos a poner BISLAN? bueno resulta que ya estuvimos un montón de veces en esta situación entonces ya vimos muchas maneras de hacer redes LAN a gran escala esta es una nueva es de alguna manera la que está de moda hoy en día pero ya esto lo pasamos con MPLS lo pasamos con ATM lo pasamos con un montón de protocolos anteriores el tema es que esto vendría de alguna forma a ayudarnos a reemplazar ciertas cosas que hoy hacemos con MPLS o VPS y esto particularmente BISLAN tiene varias cosas que lo hacen más sencillo lo hacen más simple implementar todo esto es bastante más sencillo que implementar lo mismo arriba de una red de MPLS entonces acá viene entonces acá viene otra pregunta importante que ya de alguna manera se las respondí ¿por qué preferiría VXLAN en vez de Ethernet o MPLS o sea CrossConnect o MPLS bueno básicamente porque en MPLS yo necesito que toda la red sea MPLS y en el mundo de VXLAN lo único que necesito es Ruteo y MP y nada más porque hay de salud de P y listo con acá hay un asterisco que no lo puse pero hay una cuestión que vamos a ver en breve VXLAN entonces es agarrar una trama de un equipo que yo tengo en un lugar del Lota Center o en un lugar de mi red ponerle un encabezado de VXLAN adelante a eso envolverlo adentro de un diagrama UDP y a eso ponerle un encabezado de IP que lógicamente después va a volver a tener un encabezado de capa 2 entonces yo estoy de alguna manera encapsulando demasiado la trama original este frame también es el original que ven acá obviamente adentro tiene capa 3 capa 4 etc y yo lo voy a estar envolviendo en un paquete y este paquete externo va a ser el que me lo va a transportar hasta el otro lado del mundo donde yo quiera llevarme la trama entonces se lo van lo van a encontrar en algunos ejemplos como Mac adentro de Mac o le han puesto nombres variados por ahí no tan correctos pero básicamente es esto es agarrar una trama meterla en UDP y mandarla a donde yo quiera utilizando ese MP y yo les dije en la slide anterior hay un asterisco yo encapsulo esto esto está buenísimo anda solo necesito IP pero todo este encapsulamiento me va a llevar por lo menos 50 bytes extra que están acá detallados yo acá estoy considerando que no hay nada extraño voy a tener 14 bytes extra del encabezado de Ethernet 20 del encabezado IP o 40 si fuera IP 6 8 de UDP 8 de VX y recién ahí tengo la trama original que yo quiero mover de un lado al otro del mundo entonces esto me lleva a que la MTU y bueno ni hablar si le pongo doble tag de VLAN tag de VLAN de MPLS o cualquier cosa en el medio eso se va agrandando entonces necesito unos 50 bytes como mínimo extra en los enlaces para poder mandar sin romper o sin fragmentar tramas de 1500 entonces esto me lleva a que mi red tiene que estar preparada para soportar una cosa que se llama Jumbo Frames o frames más grandes que 1500 bytes pero se supone que hoy en día la mayoría de nosotros deberíamos tener esto ya configurado en nuestras redes de base pero bueno no es un detalle menor si yo no soporto Jumbo Frames en mi red lo máximo que voy a poder llevarme adentro de VLAN van a ser 1450 bytes acá esto lo voy a pasar medio rápido básicamente acá tiene una comparación de lo que es el encabezado UDP versus el encabezado de VLAN van a ver que todo lo que dice R en el encabezado de VLAN está definido pero está reservado o sea esto está pensado para escalar a futuro con un montón de cosas que todavía no se han definido y hay muy poquitas cosas que se utilizan básicamente el VNI que ahora vamos a ver lo que es y el resto está prácticamente todo reservado salvo un byte o un byte de la primera cabecera así como nosotros tenemos en VLAN tenemos una ID de VLAN en VXLAN tenemos una ID de VLAN o sea serían cosas similares uno en el entorno de Ethernet y otro bueno en el entorno de VXLAN la diferencia que yo tengo es que el VLAN ID tiene el estándar 802.1Q tiene 12 bits o sea que puedo tener hasta 4096 menos dos no utilizables puedo tener hasta 4094 VLAN y en VXLAN tengo 24 bits entonces la escasez de ID de VLAN para un data center sobre todo tener 4000 VLAN y nada más es bastante poco usando VXLAN eso lo puedo llevar a 16 millones y piquito de ID distinto y acá vamos con el concepto que les mostré o sea la única parte que está definida hoy en día del encabezado de VLAN que es un VNI es un VXLAN Network Identifier o es un número de segmento y esto está expresado tal cual en el RFC 7348 que es el del estándar que es es un campo de 24 bits que está incluido en el encabezado de VXLAN se utiliza para identificar de forma única una VXLAN y es exactamente igual tiene el mismo concepto que el ID de VLAN adentro de una red de TAM lo que pasa que este me da mayor capacidad de numeración y sin entrar en cosas muy raras podemos decir que yo por cada VLAN que tengo en el overlay perdón en el underlay contra los clientes la puedo mapear a un VNI o un ID de VXLAN en el overlay entonces con esto puedo transportar muchísimos clientes muchísimos tenants o muchísimos no sé la traducción de tenants muchos clientes distintos con diferentes VLAN IDs adentro de nuestra red que sería el equivalente a que si yo tengo una doble etiqueta de VLAN que esto se usa mucho que es el estándar de Q&Q el 802.1 AD en donde yo hago una VLAN de servicio y una VLAN de cliente entonces uso dos etiquetas para poder tener más o menos 16 millones de opciones versus el VNI el network identifier que tiene ya de por sí 16 y pico millones de opciones distintas obviamente yo voy a tener que tener un mapeo de VLAN a VNI otro concepto que vamos a estar manejando es un VTEP y les prometo que van a ser las dos únicas cosas con las que vamos a molestarlos para que aprendan de este tema ¿qué es un VTEP? es básicamente un punto de encapsulación o desencapsulación de túneles vía XLAN adentro de la red esto básicamente va a ser una interfase que ustedes van a tener una interfase virtual que van a tener designada en cada uno de los switches para recibir las tramas encapsuladas de VNI y para enviarlas a ese punto de entrada salida es lo que se llama un VTEP y acá vamos a ver un ejemplo yo tengo servidores tengo switches en la red underlay y esto es lo que tengo ahora tengo un cliente el cliente naranja en este caso tengo el cliente violeta esos dos clientes utilizan máquinas virtuales de mi data center y tienen que estar físicamente separados entre ellos entonces yo lo que voy a hacer dado que estos switches ahora van a funcionar en Kappa 3 y van a ser routers lo que voy a hacer es definir por lo menos un VTEP en cada uno de ellos y esos VTEP se van a utilizar para enviar tráfico de un switch al otro encapsulando el tráfico de los clientes naranja y violeta y acá eso depende de la implementación dependiendo del equipo que yo esté configurando puedo tener un solo VTEP o puedo tener muchos generalmente con uno solo alcanza pero esto de nuevo es una cuestión de diseño entonces lo que yo voy a hacer es establecer túneles entre los equipos para que se puedan pasar el tráfico a nivel de Kappa 2 entre ellos en el caso de la vida naranja o del cliente naranja solamente tiene presencia en los primeros tres switches entonces solamente tiene sentido que haya tráfico o intercambio de VXLAN entre los primeros tres dispositivos entonces entre VTEP acá entra una trama común una trama de terreno común este switch la agarra la encapsula en VXLAN y se la manda al dispositivo de destino hacia donde la trama tiene que viajar y finalmente para el cliente Violeta el cliente Violeta tiene sentido de existencia en estos últimos cuatro switches entonces entre estos VTEP se van a estar enviando estos túneles o estas tramas encapsuladas para que el tráfico pueda fluir entre uno y otro recuerden que acá abajo de la nube siempre está la red close con multicamino y con redundancia y agregación de tráfico con esto finalmente voy a estar creando un overlay o una red virtual de dos switches virtuales en donde en un switch está asignado el tenant o el cliente naranja y en otro switch virtual tengo asignado al cliente Violeta o sea que estas máquinas virtuales o estas direcciones MAC podrían moverse libremente entre todos estos servidores y el tráfico entre ellas va a estar encapsulado y rupteado por muchos caminos en el underlay así que esto es básicamente lo que hace VXLAN agarrar tráfico que no se puede brillar y brillarlo hacia un equipo a capa 3 y hay una cosa muy interesante los equipos finales también pueden hablar VXLAN o sea yo esto lo puedo configurar en un servidor Linux sin ningún tipo de problema y esto me da capacidad de que yo en la misma solución de virtualización que yo hoy estoy usando pueda configurar un VT y básicamente es lo mismo yo voy a tener la placa de red que va a tener una dirección IP alguna de esas placas de red va a tener una interfase de entrada salida de VXLAN y esa VXLAN va a tener configurados ID de VXLAN tantos como tantos clientes tenga o como yo lo diseñe y con esto vas a poder tener una solución en donde ya se encapsula y se encapsula directamente en los equipos finales o en los servidores de virtualización y esto está muy bueno porque vos le sacás trabajo a la red lo podrías hacer de sacarle trabajo a los equipos de red y que la red el underlay sea un transporte layer 3 tradicional ruteado y listo y bueno esto da mucha flexibilidad de hecho todos los ejemplos que vamos a hacer en la práctica vamos a configurar VXLAN arriba de Linux no arriba de dispositivos de red de alguna marca algunas consideraciones importantes bueno lo que les dije antes generalmente con un solo VTEP por dispositivo alcanza así que este trabajo lo queremos hacer en los switches en los routers y hay algunos un comentario que hicieron hace un ratito para los que usan Microtik Microtik en la versión 7 de software ya está soportando VXLAN así que incluso podrían llegar a utilizar esta tecnología si se animan a usar versión 7 que para mi gusto personal y esto es comentario personal todavía hay que probarlo un poquito más ya me dicen que no pero bueno el que se anime puede utilizarlo sin problema bueno algunas de las ventajas y esto fue otra charla que hubo también en el break algunas de las ventajas de no usar VGP como protocolo de IGP o como protocolo de la red interna tiene que ver con que los protocolos de estado de enlace me permiten hacer ciertas tareas de mantenimiento que VGP no no puedo apagar el protocolo en algún equipo y hacer que el tráfico ya no se rutee por ahí y ese feature nunca lo vi en VGP por ejemplo aunque probablemente algún vendor lo vaya a poner y una cosa que hay que entender es que el SMP o el balanceo de carga depende de la plataforma hay equipos que balancean carga por paquete hay equipos que balancean carga por flujo hay equipos que balancean carga haciendo round robin y acá hay que entender muy bien la plataforma sobre la cual yo voy a estar dividiendo el tráfico esto si bien todo lo que yo mostré está de alguna manera hecho para que esto funcione automágicamente después podría llegar a haber algún detalle según la marca modelo y software de los equipos que ustedes estén utilizando vamos a ver y acá hay otra de las cosas que asustan a la gente que al menos uno de los laboratorios que vamos a hacer va a utilizar múlticas y cuando yo hablo de múlticas la mayoría de la gente se asusta y dice bueno si hay múlticas esto es inviable y me olvido es muy fácil de hecho lo vamos a hacer en la práctica pero suponiendo que yo tenga una implementación de múlticas muy compleja el múlticas tiene que funcionar bien o sea si yo tengo múlticas distribuido en capa 3 en una red gigante eso tiene que andar también como el OSPF la ISIS o el BGP y bueno en esta presentación obviamente nos da el tiempo físico para ver todo el estándar de DXRAN y todo el estándar de VPN que vamos a ver qué es lo que es así que me voy a centrar en lo básico que son solamente dos tipos de rutas ahora lo vamos a hablar y acá tenemos algo que es inherente de Ethernet Ethernet no es punto a punto Ethernet es un protocolo que está pensado para hacer multiacceso qué significa que yo puedo tener recuerden que Ethernet nació en el cable coaxil en donde yo tenía un cable coaxil un bus que conectaba TES entonces básicamente en un segmento de Ethernet cada uno de los miembros ese segmento no sabe cuántos vecinos tiene y como no sabe cuántos vecinos tiene necesita protocolos de descubrimiento y lo que se llama protocolos de broadcast entonces si yo acá estoy hablando de que vuelvo a la slide anterior de que yo voy a hacer túneles de DXLAN entre dispositivos yo acá lo pienso como que el tráfico va a ser únicas es decir desde esta máquina de acá abajo hasta esta máquina de este otro servidor pero Ethernet necesita multiacces y necesita broadcast entonces va a haber algún tipo de tráfico que va a ser desde un BTEP hacia todos los otros o hacia un grupo de los otros porque yo tengo que seguir soportando lo mismo que soporto hoy en las VLANs entonces hay tipos de tráfico hay un tipo de tráfico que es broadcast hay otro tipo de tráfico que es el unicase desconocido esto termina siendo un broadcast este tipo de tráfico se da cuando es un tráfico de una macadres que no la tenemos en la tabla de los switches es en la tabla de mac de los switches no existe una macadres y como yo no sé a dónde enviarla específicamente necesito enviarla a todos los puertos a la vez entonces el tráfico de únicas desconocidas termina siendo un tráfico de broadcast existe y entonces tiene que estar soportado en lo que nosotros armemos en el VLANs y finalmente multicas y esto es lo que de ahora en más y ustedes lo van a ver en la documentación en cualquier documentación de cualquier vendor que vean van a ver el boom y esto no tiene que ver con ninguna palabra loca es básicamente broadcast unicase y multicas son estos tres tipos de tráfico especial que nosotros tenemos en internet y que tenemos que tener alguna forma de emularlo en este overlay que estamos armando ¿cómo puedo yo manejar el tráfico bueno una forma es hacerlo a mano en el data plane o sea estos switches van a funcionar como estos switches virtuales en el overlay van a funcionar como si fueran switches físicos si a mí me llega una trama yo aprendo la Mac cuando no conozco donde tengo una Mac en particular de broadcasteo entonces esto sigue teniendo las reglas de switching tradicionales que ustedes conocen con la diferencia de que esto en algún caso voy a tener la posibilidad de la tabla de Mac escribirla y ponerla estáticamente el tema es que estáticamente ya saben estos trabajos no escalan otra cosa que podemos hacer para manejar el tráfico de broadcasteo arriba de una red virtual es utilizar multicas y acá es donde viene el miedo de la gente no pasa nada lo vamos a hacer en el laboratorio la idea va a ser de que yo en vez de decir este tráfico va desde el switch A al switch B lo que voy a hacer es que a todos los switches cuando yo tenga que multicastear o broadcastear tráfico voy a unir a un mismo grupo de multicastas entonces cuando haya una trama desconocida que haya que reenviar se va a enviar a una dirección de multicastas y no a una dirección de otra equipo y todos los que estén unidos a esa dirección de multicastas van a recibir el tráfico es mucho más fácil de lo que yo lo estoy contando ahora lo vamos a ver en un lujo pero es la segunda forma de manejar el tráfico haciendo multicastas o usando multicastas y la tercera es usando un protocolo que me genere un control plane inteligente y distribuido que esto sería la solución de la Adder Family y VPN para BGP con estas tres cosas vamos a lidiar y particularmente vamos a hacer laboratorio de la número 2 y la número 3 porque la 1 rara vez la van a configurar estáticamente recuerden no hagan esto en casa y sobre todo si están en Bolivia acá tienen en Linux ¿cómo configuro una interfase de VXLAN? no Linux no configures van a ver que es muy fácil no tengo que instalar software si ustedes tienen un kernel lo suficientemente actualizado acá yo lo puse como 5 o más una cuestión de decir el que va a andar seguro pero si tienen 4 o 2 en adelante les va a andar también y con este comandito que viene acá yo voy a estar agregando una interfase que en este caso se va a llamar VXLAN100 tipo VXLAN este ID en el VNI que le voy a asignar como este UDP necesita un puerto de destino el puerto de destino se estandarizó en el 4789 pero antes usaba una diferente entonces es importante que cuando creen las interfaces VXLAN en Linux acá yo básicamente estoy creando un DGEP adentro de un servidor le digo que cuando hable contra los otros dispositivos utilice el puerto de destino UDP 4789 que es el estándar o sea que si ustedes corren este comando y después hacen un netstat para ver que puertos tienen abierto en su servidor van a ver que el 4789 UDP inmediatamente se abre podría llevarlo a un puerto distinto si se lo especifico en todos los equipos y finalmente cuál va a ser la IP origen o sea desde dónde yo voy a mandar desde qué origen de todas las que tengan en el servidor voy a mandar las ramas de VXLAN encapsuladas entonces con esto creo la interfaz de VXLAN con esto de acá abajo le saco el shutdown que viene por defecto o sea la levanto y después lo que yo puedo hacer acá es agregar max a la tabla de max y cuando yo agrego una max a la tabla de max de un switch le digo qué max y qué puerto pero acá lo que le voy a tener que decir es qué mac en este caso si yo utilizo la mac todo cero significa cualquier mac envíala por el dispositivo VXLAN 100 o sea por este que yo acabo de decir y mandalo al destino bueno la IP de otro dispositivo que tenga VXLAN configurado y con esto es lo que yo les decía configurar cada mac hacia qué destino va a mano inviable pero se puede hacer en este caso si yo pongo que para cada uno de los de types remotos que son estos N que tengo acá vale la mac de 0000 lo que voy a estar haciendo es que cada vez que tenga tráfico boom ese tráfico boom se va a copiar hacia todos los dispositivos al mismo tiempo no es lo ideal pero con esto podrían hacer una implementación por otro lado van a ver de que yo puedo decirle mismo comando de antes pero no aprendas direcciones Mac yo te las voy a dar todas a mano o sea en la anterior toda Mac que se aprenda más allá de las que yo cargué queda en la tabla si yo le agrego New Learning le digo no aprendas ninguna dirección yo te las voy a setear a todas una por una y he visto unos ejemplos de algunos scripts de algunos software bastante complejos que se encargan de descubrir Macadres y de cargarlas a mano bueno automáticamente pero estáticamente para mí no alcanza pero bueno existen y acá en este ejemplo yo tengo que todo el tráfico de un o sea de la Macadres todo cero va a ir a dos direcciones IP y después tráfico únicas específico de Macadres específicas bueno esas otras dos intereses y los específicos va a aparecer otro interés acá tengo lo mismo con Multicas que me evito con Multicas que todo el tráfico de un en vez de mandarlo por únicas a cada Mac le voy a mandar a una dirección de grupo que es la que está acá entonces con esto me voy a olvidar todos los equipos que tengan esta dirección de grupo van a recibir el tráfico de boom del resto de los switches o del resto de los puntos de encapsulación de VXLAN de la red lo vamos a ver en el ejemplo no se hagan problemas después lo que hago acá es definir un bridge agregar la VXLAN a un bridge y después una cantidad de interfaces de internet para que finalmente pueda conectar la interfaz de VXLAN con las interfaces físicas o virtuales de las máquinas virtuales de mis servidores no es mucho más que eso con estos o sea estos serían comandos en dos servidores diferentes pero los comandos son iguales y esto te sacan dando VXLAN tengan en cuenta que el link entre estos servidores tiene que tener MTU tiene que soportar MTU arriba de los 1500 bytes ok todo esto es configurando a mano vamos al overlay que es VGP e VPN que a fin de cuentas es lo que quiere usar la gente bueno te resuelve estas dos preguntas que yo les voy a hacer a continuación ¿cómo aprendo cuáles son todos los switches que hablan VXLAN cuáles son todos los VTEP cuáles son todos los dispositivos VXLAN de la red ¿cómo los aprendo? ¿los pongo a mano o los puedo aprender usando VGP e VPN? esa es una de las cosas que resuelvo y por otro lado tengo ¿cómo aprendo qué macadres está en cada dispositivo y ese dispositivo qué IP de VTEP tiene para poder enviarle tráfico o sea esto básicamente es un control plane me resuelve cómo llegar desde cualquier lugar hasta cualquier lugar de manera dinámica sin que yo tenga que estar tipeando comandos a mano entonces VGP e VPN hacen mucho más que todo esto pero siendo a lo básico me voy a decir ¿a dónde están las macadres? ¿cuáles son los otros dispositivos que hablan VXLAN siempre y cuando obviamente estén configurados en VGP? lo voy a avanzar así podemos ir al laboratorio pero básicamente esto tiene muchos tipos de ruta hay 12 en uso si no me acuerdo mal hoy en día nosotros vamos a ver solamente dos y EVPN que saca del medio la necesidad de tener Spanning Tree como es VGP y como todo esto va en un overlay en la red de abajo que va balanceada esto te permite llegar de todos lados a todos lados a aprender dónde están todas las macadres a aprender cuáles son los switches que hacen o los equipos que hacen toda esta magia y está definido como un address family nuevo de L2 de L2 VPN así que ustedes lo van a poder configurar siempre que no tengan soporte algunos vendors te lo dan gratis otros te lo dan pagas licencia si lo usás si querés y otros directamente no te lo activan si no pagas una licencia en el caso nuestro va a ser todo en el software open source así que no va a funcionar todo acá tienen un tipo de ruta lo voy a pasar rápido la presentación está disponible en la agenda de LACM se la pueden bajar esta es la ruta que yo aprendo guía de VPN la ruta tipo 2 que básicamente me dice dónde hay una macadres qué macadres hay en el resto de los dispositivos y tengo la ruta de tipo 3 que me dice cuáles son todos los dispositivos o todos los VTEP a dónde yo puedo o donde yo tengo que enviar tráfico de boom cuando tenga que hacer brotas o múltiples son las dos rutas más básicas que vamos a ver y son las que vamos a manejar el ejercicio cómo se configura EVPN es súper fácil es una Adre Family nueva hoy probablemente en el BGP ustedes tengan Adre Family PB4 unicas todo lo que va adentro y PB6 todo lo que va adentro y hay uno nuevo que te aparece que se llama L2BPN EVPN y básicamente yo acá le puedo decir los BNI o los BXLAN ID que quiero publicar o en el caso de lo que ven acá le digo cualquier BNI que esté configurado en este equipo mostráselo al resto de los PIRS y no hay más que eso acá tengo bueno esto sería una configuración de EVPN en un list en el switch que va contra los servidores y en los Spine yo directamente los uso tipo como si fuera un road reflector entonces ellos no publican nada solamente toman las publicaciones y las reenvían así que incluso lo único que tengo que hacer en los Spine en la configuración de EVPN es decir activar EVPN y nada más y obviamente establecer los PIRS con certeza entonces acá tengo un ejemplo de lo que aprendo show VPN Mac para el VLAN ID o el VXLAN ID 101 y acá me dice bueno aprendiste estas dos Macadres fíjense que es lo mismo lo único que en vez de tener puerto tengo un terremoto o sea cuál es el router donde quiera que esté cuál es el router a cuál le tengo que tener tráfico para el VNI 101 y con esto vos aprendes todos los dispositivos que están conectados atrás de otro router rutas recibidas por EVPN esto lo vamos a ver en la práctica pero bueno básicamente acá tenemos una ruta de tipo 2 esto es un show VGP el 2VPN EVPN Road comando de FRR y acá te dice bueno una ruta de tipo 2 48 bits de largo y acá tenemos una macadre este es el tipo de publicación que veríamos a través de EVP que después se traduce en la tabla de Mac y VTEPS que vemos en la slide anterior bueno rutas de tipo 3 acá lo mismo aprendo cuáles son los otros VTEPS que hay disponibles en la red que no estén configurados y bueno el resumen y nos vamos a la práctica ¿qué hace EVPN? me hace aprender direcciones de VTEPS y me hace aprender direcciones Mac rebotas hace muchas otras cosas también hay redistribución de prefijos hay muchas cosas que se pueden hacer vamos a lo básico que es establecer un overlay L2 bueno me hace manejar el tráfico boom sin problema y incluso me permite que yo tenga dos caminos o dos attachments a una red capa 2 y que no se me loopee o sea hace que de alguna manera yo retire el spanning tree del medio de mis cosas importantes y vamos a la práctica voy a compartir acá y les cuento cómo es la práctica para continuar aquí voy a contar cómo es la práctica bueno vamos al laboratorio ¿qué van a necesitar acá? primero que nada ustedes saben que los laboratorios en estas instancias pueden fallar así que lo probamos bastante pero vamos a hacer todo lo posible de que esto no ocurra así que vamos a ver hay un laboratorio armado remoto así que necesitamos que funcione internet esto es un servidor que está en Argentina y tiene capacidad de 50 alumnos o sea hasta 50 participantes pueden meterse a configurar qué necesito para entrar solamente un navegador web que esté medianamente actualizado si tienen un Chrome un Safari un Firefox medianamente actualizado es todo lo que hace falta lo probamos en teléfono lo probamos en tablet funciona pero es engorroso de manejar y de tipear comandos pero funciona en los casos no hay problema y tenemos las instrucciones del laboratorio que están hechas en los tres idiomas así que los que hablen inglés o portugués van a tener su propia versión del laboratorio y van a poder hacerlo en su lenguaje nativo el laboratorio está totalmente basado en herramientas open source Linux y FRR y está bueno este laboratorio está disponible lo vamos a dejar abierto toda la semana ojalá que se mantenga disponible durante la sesión y después lo vamos a dejar abierto no lo vamos a cerrar si ustedes el resto de la semana quieren seguir probando cosas no va a haber problema tengan en cuenta que no lo vamos a estar monitoreando así que si se cae algo o no es algo raro me avisan y volvemos a levantar lo que haga falta y vamos a hacer dos actividades prácticas diferentes y una cosa interesante que no la dije es que todos los vendors están intentando que el plan funcione por encima de IPv6 todas las cosas que Charlie lo dijo hoy temprano queremos dar los ejemplos sobre IPv6 y lo que no son sobre IPv4 va a andar igual pero estaría bueno que todas las slides y todos los ejemplos estén sobre IPv6 nosotros para ser inclusivos pusimos un laboratorio en IPv6 y en IPv4 particularmente pusimos el difícil en IPv4 porque hay algún bug que todavía está por resolverse en FRR y nos generaba cierta inestabilidad pero creemos que cualquier versión que salga en poco tiempo se va a poder hacer todo sobre IPv6 sin problemas y hoy lo que hicieran hacer todo en IPv6 les van a dar para el entorno de nuestro laboratorio teníamos algunas complicaciones pero probablemente en sus redes de producción funcionen bien así que vamos a hacer una práctica con IPv6 y una con IPv4 esto es súper importante ¿quiénes van a participar o quiénes tienen que configurar el laboratorio? para tener una idea de cuánta gente va a ser hasta 50 bueno menos de 50 perfecto el tema es así en todas las slides y en todas las instrucciones del laboratorio va a haber una X entre corchetes en algún lugar esa X ustedes la tienen que reemplazar por un número que se les asigne entonces si a mí me asignan de hecho yo tengo asignado el número 1 todas las configuraciones cuando yo lea el instructivo va a decir 10X10 para mí va a ser 10X10 para ustedes va a ser 10X10 lo que fuere o sea cada uno va a recibir un número X y ese número X lo va a tener que reemplazar en los comandos que vaya a poner son poquitos comandos no se dan problema lo mismo la X se reemplaza en el router BGP y cuando ustedes vean el router BGP significa que es su switch de lift entonces será el 1 el 2 el 32 el 20 como sea tengan esto en cuenta ¿cómo es el laboratorio que vamos a hacer? esta es la topología básica tenemos dos spines que están conectados contra un montón de lift y cada uno de los lift tiene una única conexión contra un host Linux tradicional vamos a hacer el primer laboratorio en donde cada uno de ustedes siempre va a tener un router y una PC o un switch y una PC en este caso en el primer laboratorio todos los equipos están conectados en un segmento L2 para que el Multica sea fácil de configurar básicamente van a poner la IP de Multica y va a salir andando sin configuración entonces cuando ustedes hagan ping o hagan broadcast hacia cualquiera de los otros vecinos el tráfico va a ir a un grupo de Multica y todos los que estén unidos a un grupo de Multica lo van a recibir y en el segundo laboratorio un poco más complejo cada uno de los lift tiene dos conexiones a los dos spines fíjense que en el anterior no hay spine directamente en este que sería el interesante el laboratorio de EVPN cada uno de los routers tiene dos spines con los cuales va a establecer una sesión de BGP hablar EVPN y después el ping y el tráfico entre los equipos va a funcionar así que vamos a empezar el primer paso es que ustedes se conecten a esta URL ojalá funcione todo y tenemos 50 participantes yo voy a cambiar la voy a abrir para que vean esta es la web acá está todo el laboratorio agradecimiento hay un montón de gente involucrada muchísimas gracias a todos charly martínez nos ayudó todo esto que ustedes ven acá está en un repositorio de hip hop ustedes se lo pueden descargar y usarlo en su casa charly armó un background file para que ustedes lo puedan virtualizar muy fácil ricardo patara nos ayudó con las traducciones nico nos ayudó dejando de usar nano mati comba que no está presente acá hizo toda la parte del registro que van a usar ahora que la verdad que le quedó hermoso y marcos y martín marcos pibri y martín masia nos ayudaron en el data testing y en el debugging de todo eso acá en la práctica van a tener los tres idiomas o sea yo abro español ustedes lo pueden abrir en inglés o en portugués y lo primero que tengo que hacer es registrarme cuando yo me registre voy a abrir este link y lo abrí en una ventana nueva me va a pedir nombre apellido mail y país para una estadística que queremos llevar de quienes fueron los que configuraron y al final de este registro cuando se va a enviar me va a decir el X de ustedes es el número 1 2 10 20 lo que fuera y ese número X es el que después pasamos a usar en las prácticas así que los invito a los que vayan a participar del laboratorio que se registren y después empezamos la práctica mientras tanto vamos a chusmear acá quien se registró si es vxlan.nog.lat sin www sin www alguno no pudo abrir la URL no consiguiu bien muy bien hasta ahora tenemos 21 personas registradas 25 25 repito la URL vxlan.nog.lat vamos a esperar un minutito una vez que ustedes se registran obtienen su número X guárdenlo y van a poder volver a la página principal y pueden empezar la actividad haciendo clic acá en el número 2 esto los va a llevar a la explicación de este laboratorio acá tienen el diagrama que vieron y acá hay un botoncito rojo que dice conectar al laboratorio ustedes van a abrirlo hacer clic en ese vínculo que figura ahí y esto los va a llevar automáticamente al login del laboratorio esto es un servidor popular no es lo que hicieron ayer que pusieron de que no instalen software acá rompan hagan lo que quieran hackeen al del lado hagan lo que les guste no hay password no hay password difícil ustedes hacen clic y se conectan como tiene que ser y te lo estoy diciendo a vos instalen lo que quieran no hace falta que instalen nada pero si no necesitan instalar y eso lo hace que dice adelante con todo lo primero que les va a pedir es su número de grupo es el número X que recibieron en el registro entonces en el caso mío no sé si se llega a ver bien entonces yo soy el grupo número uno en este caso entonces ahora me va a decir si querés conectar al list o al host yo en este caso me voy a conectar al host o en realidad lo que tengo que hacer es ir siguiendo el laboratorio si se quisieran desconectar de un equipo hacen control D o ponen quit o exit o estos linux es como cualquier linux incluso lo que pueden hacer es conectarse dos veces tienen ya las dos pestañas una con el host o una con el list con el número uno y me vuelvo a loguear yo soy grupo uno siempre que se logueen le va a preguntar el grupo ustedes ponen el suyo y yo armé una pestaña poniendo grupo uno list y en la otra voy a poner grupo uno host número dos y acá tengo un SSH abierto a los dos equipos de mi grupo ustedes usarán el X que corresponde entonces hay acá un grupo de minions voluntarios que nos van a estar ayudando levante la mano el que se complique con algo alguien se va a acercar a ayudarlos así que acérquense al micrófono y hagan la pregunta que quieran lo que tenemos que hacer a ver si ya llegamos a los 50 ya llegamos a los 50 o sea que llenamos capacidad hay que ir siguiendo el laboratorio entonces lo primero que aclara acá es que la dirección de multicas acá tiene que estar coordinada todos tenemos que usar la misma así que está definida como FF05 2.2.101 esto es una dirección de multicas de IPv6 y la van a tener que configurar en todos los routers de cada uno de ustedes esto está dividido en actividades o sea la actividad 1.0.1 yo la abro y acá me dice bueno hay que configurar el puerto Ethernet 1 de host 1 en mi caso debe ser el host de manera que pueda enviar frames Ethernet sin Milan ID no la vamos a complicar hacia el resto de los equipos entonces básicamente acá tienen comandos piensen que todos los comandos empiezan con una barra y un hash entonces este comando yo lo puedo setear lo puedo tipear perdón también esto está puesto para ayudarme lo puedo pegar control P control V control C control V digo y lo pegás fíjense siempre de que estén pegando el comando en el equipo que corresponde en este caso me dice configurar el puerto en host así que fíjense de pegar ese comando en el equipo que corresponde y acá tengo otro comando más IP para ver la IP que configure lo pego y ahí tengo acá se puede ver perdón acá no dice ninguna no configuré ningún IP es solamente para ver la interfaz entonces me dice esta es la letra 1 esta es la macadra de letra 1 y así hay que seguir llevando laboratorio con laboratorio siguiente comando agregar un IP fíjense que acá ya está la primera X si yo pego este comando lógicamente es un comando inválido así que en el caso mío yo voy a reemplazar la X por el número 1 que es el que me corresponde que me cabe también o sea yo lo que estoy haciendo acá es configurar una dirección IP B4 y una dirección IP B6 en la interfaz Ether1 de mi PC de nuevo acá tengo la X así que la voy a reemplazar por el número que corresponde debido número 7 vamos con esto yo pongo el último comando y me debería salir un mensaje parecido al que tengo acá en el ejemplo y acá puedo ver que en mi interfaz Ether1 configuré la 1001 y la 2001 DB8 BBCafé 2.2.1 y hasta ahí terminé la activación y hasta aquí el final de la actividad lo puedo cerrar y abrir la siguiente entonces ahora me dice bueno configurar el puerto Ethernet 4 que sería este de acá donde están todos los equipos interconectados entre ellos unos con los otros levantar el puerto 4 fíjense de no errarles si no saben en qué consola están pueden clicar hostname y ahí les va a decir en qué equipo están parados levantar la Ethernet 4 ver que esté levantada fíjense que copiando y pegando se hace bastante ameno recuerden cuando hay una X y reemplazar nada más y con esto voy a tener prácticamente configurada la mitad del laboratorio las PCs van a quedar con la IP 10.00 algo y la 2001 de B8 BKF algo y esas van a ser las IP que después vamos a usar para pinguearnos entre nosotros para verificar que todo esto funciona hay alguien que esté complicado que no pudo hacer algo que no le anduvo algo no sé de los que están revisando el chat a ver si hubo algún incidente por favor avisen bueno lo que yo hice acá fue levantar la interfase por donde voy a hablar via islam en la siguiente actividad me dice bueno hay que generar una interfase bridge que va a incluir como miembro a la Ether3 que es la interfase que mira hacia la PC y por otro lado una interfase VXLAN que vamos a generar ahora y el ID va a ser el 101 o sea todos vamos a estar generando una misma VLAN si quieren un VXLAN ID igual para poder comunicarnos entre nosotros y acá tienen todos los comanditos que tienen que agregar en el link X y aquí necesitan el link X de ustedes entonces acá con este comando voy a crear el bridge ah mira acá ya existe este error me da porque se ve que yo ya lo había creado antes levantar el bridge y agregar acá con este comando y agregar acá con este comando y el link le estoy diciendo la Ether3 de este servidor va a estar brillado dentro del bridge 101 o sea va a ser miembro del bridge 101 para los que usen MicroTip esto es tarea de casi todos los días IP menos color perdón bridge menos color link entonces acá voy a ver que para el bridge 101 tengo incorporada la interfase Ether3 y la salida debería ser parecida una vez que avanzamos con esto vamos casi que a la última actividad de configuración que va a ser en el leaf generar la interfase VXLAN acá de nuevo tengo una X y fíjense que acá hay dos parámetros que yo estoy poniendo en IPv6 IPlink ad VXLAN 101 se llama la interfase esa interfase se podría llamar Pepito no tienen por qué seguir un nombre particular lo importante es que yo después le digo tipo VXLAN ID 101 o sea esto de nuevo es el BNI 101 y lo vamos a hablar a través de la Ether4 que es la interfase que mira hacia todos los otros leaf del laboratorio el Multicast lo vamos a hacer con TTL3 podría ser uno tranquilamente y el BT o sea la encapsulación de VXLAN va a salir desde la IPv6 2001 de V8 BDE4 su número de grupo hacia el grupo destino FF05 que es estático para todo el mundo igual en el puerto 4789 o sea los parámetros son bastante descriptivos y por sí cuando ustedes peguen este comando reemplazando la X donde corresponde el grupo FF05 bueno ya existe se ve que hay alguien que está en mi laboratorio 1 y me está usando pero bueno vamos a tratar de que esto nos flote entonces una vez que yo generé la interfase la puedo ver Peri Shou Bequilang 101 y vemos si acá le agrego un menos D al final al principio me va a dar un poco más de información bastante más información y acá ya estoy viendo un tema hay alguien que se metió en el grupo 1 que soy yo y está poniendo las X en el número 28 así que quien sea que tenga el grupo 28 que se desloguee vamos a ver quién es Steven Arrieta Romero me imagino que será porque está usando el laboratorio 1 que es el mío así que desconecte ese laboratorio conecte ese nuevo y elija el ID 28 cuando se lo piden y nuevamente escuelen un ID 28 cuando fue pedido pero eso no es parte de instalar eso no es parte de instalar son malos son malos son malos bueno vamos a borrarle las cosas a Steven vamos a apagar aquello que no entonces vamos a crear de nuevo la interfase con los parámetros correctos substituyendo X ahí va pronto fíjense que acá me está diciendo creaste una interfase de VXLAN que todavía está apagada mt9000 bueno se lo pasamos un parámetro de eso state down y me dice esto le apunta el BNI 101 a un grupo de multicast que es este de acá desde la IP esta que es la IP que yo configure en mi interfase Ethernet 4 IP IP link set VXLAN 101 up con esto levanto la interfase ahora me la marca como up de sutear está está en el laboratorio IP IP link set el nombre de la interfase up no sé cómo se llama en tu jerga sinifera eso visable debe ser imagínate acá tienen el comando y finalmente lo último que tengo que hacer es agregar esa interfase VXLAN al bridge para comunicar la VXLAN contra la interfase que mira a la PC entonces fíjense en este bridge que se llama bridge 101 yo tengo la interfase T3 y la VXLAN 101 si todos hicimos hasta acá copiando y pegando y lo hicimos en el equipo correcto me voy a las PCs y ustedes hoy deberían poder llegar a hacer ping a la 10.001 si soy yo bueno acá me estoy pingando yo solo no tiene sentido pero si hicimos esto correctamente creamos un VXLAN en cada uno de nuestros routers utilizando multicas que vieron que no fue nada del otro mundo brillamos esa VXLAN contra la interfase que mira la PC entonces todas las PCs ahora están conectadas en un mismo segmento L2 y se pueden enviar tráfico entre ellos si hay alguno que ya haya terminado la práctica y me dice la IP que usó no la pongo a probar la 2 todavía no anda la entrega que a ver si no se hizo el problema 4, 5 no me da no traslada 10.001 está bien todo bien hasta aquí la 2 sí bueno me han manoseado al laboratorio evidentemente fue aquel de allá no sé quién fue pero no hay problema todo vuelve Antonio ya te voy a sacar a pasear cuando esté acá arriba bueno ahí con esto se podrían estar pingando entre ustedes y esto si quieren podemos hacer una práctica yo la tengo macheteada acá en el laboratorio hay una parte que dice extras y acá hay algunos extras aquí hay las configuraciones de los spines que ustedes no pueden ver pero con road reflector de BGP y acá tengo un comando que para mí es fundamental no tener que acordármelo que es para poder capturar tráfico así que vamos a probar vamos a testarlo díganme dos dos que funcionaron el 2 díganme dos el 2 y la y 21 menos la mía como corresponde perfecto entonces vamos a hacer así entonces vamos a seguir el 2 en la interfase la interfase 24 y si la magia de internet funciona acá me abre un workshop que me abre un workshop que ustedes van a poder ver acá yo estoy capturando y estoy mostrando el tráfico de el lift 2 en este caso y van a ver si yo acá abro alguna captura del ICMP que está corriendo fíjense que yo acá tengo no sé si se llega a ver no sé si se conseguen ver no se está compartiendo a ver si ahora se ve mejor ahí si yo acá abro el workshop veo que tengo un frame este de acá que es el frame interno que es el de la PC con la macadres interna adelante tiene el feeder de VXLAN VXLAN ID 101 arriba de todo esto hay un encabezado UDP cuarto origen en este caso el puerto origen va variando ya saben y el puerto destino 4789 y arriba de eso está la IPV6 origen 2001 BD4 25 la de destino es otra pero bueno acá el Multicas hizo su magia en realidad entonces gracias a que todo el mundo apunta su VXLAN a una dirección de Multicas entre todos ustedes se pueden mandar tráfico o de Multicas si no lo hubiéramos hecho con Multicas tendrían que haber tipeado macadres por macadres en la tabla de Mac de cada uno de sus equipos entonces vamos a dar un minutito para que para ver si surge alguna pregunta o si hubo algún problema más allá de que el mío no anda como corresponde y pasamos al siguiente laboratorio no sé si en el chat o los que están en remoto pudieron o tuvieron algún problema por favor sería el momento de hacer las preguntas o si hay alguna pregunta en el chat este es el momento de preguntar en el chat no tenemos nada no hay problema no hay preguntas no hay preguntas la actividad 1-2-1 es que ustedes hagan ping fíjense si quieren hagan ping con 1500 bytes o con más de 1500 bytes van a ver que funciona todo el underlay de acá está con MTU alto o sea pueden mandar Zumba frames por todos lados así que no importa el tamaño de los paquetes que ustedes deben capturar lo mismo para IPv6 van a ver que funciona ya esto es layer 2 arriba de una red cualquiera de hecho ustedes no tienen ni idea cómo está armada la red abajo de todo esto así que estos están viendo que es totalmente transparente a la red que sea que está funcionando abajo de todo esto hay un hub de 10 megas no se hagan problema pero es una cuestión de que sea práctico el laboratorio mentira mentira la última actividad que por favor ejecútenla porque esto les borra las dos configuraciones que nos van a meter ruido en el laboratorio que viene o sea básicamente tienen que borrar el Bridge 101 y la BISLAN 101 antes de pasar al laboratorio 2 ejecuten por favor en el list la actividad 131 obviamente esto les va a cortar el ping y todo el tráfico que estaban haciendo y pasamos al laboratorio número 2 la PC queda configurada tal cual como estaban antes en el laboratorio número 2 sigo teniendo los LIF la Ether 4 ya no la usamos más usamos la Ether 1 y la Ether 2 la Ether 1 mira tiene un punto a punto contra el Spine 1 y la Ether 2 de todos ustedes tiene un punto a punto contra el Spine 2 ¿qué vamos a hacer en esta actividad? vamos a utilizar este BGP que se configura automáticamente y que hace que todas las macabres y todos los endpoints los BGP se aprendan de manera dinámica si no se conectaron todavía cuando ya están conectados no hace falta si no se vuelven a conectar al laboratorio recuerden que por más que se conecten de nuevo las configuraciones son las mismas de lo que ustedes tocaron o sea que si rompieron algo o instalaron un nano ya no les sirve más su laboratorio lo acaban de desperdiciar y si no vamos a empezar a hacer lo mismo que antes es exactamente lo mismo lo único que va a cambiar en este laboratorio es que yo no le voy a decir un grupo de multicas sino que le voy a decir no aprendas nada porque el Control Plane te lo va a decir te lo va a dar los comandos son exactamente iguales lo primero que voy a hacer es crear un bridge agregar la Ether 3 que mira contra la PC agregar levantar el bridge levantar el bridge levantar el bridge ah si se me sale la compartición estoy haciendo la actividad 2, 1, 1 todos los comanditos que están ahí arriba es crear un bridge levantar las interfaces esto se lo había puesto se me fue el laboratorio el laboratorio ahí va ahí va agrego la Ether 3 al bridge ahora sí acrecento la Ether 3 al bridge bridge menos color bridge menos color link y acá me dice hay un bridge que está levantado que está arriba se llama bridge 101 y tiene atachada la interfase de Ether 3 que de nuevo es la que mira contra la PC la próxima cosa que vamos a hacer ahora es agregar y acá vamos a usar una de las magias de VCP vamos a crear una loopback porque en el laboratorio anterior usamos la IP que estaba asignada en la interfase que miraba a todos los otros vecinos acá no tenemos ninguna interfase que mire a nuestros vecinos así que lo vamos a hacer como corresponde para poder aprovechar el balanceo de carga vamos a crear una loopback o utilizar una loopback ponerle una IP y después utilizar esa IP como origen de VXLAN entonces vamos a el ruteo de IPv4 nos va a tener que funcionar antes de que yo pueda hacer transmisión de pacotes encapsulados el comando que ven acá es agregar la 100-100-100x a la interfase loopback de su lift en el caso mío va a ser la 1 el caso va a ser 1 lo voy a chequear que se haya configurado bien recuerden que la 164-10 es una red que está y barra de equipo acá es una red que no es privada que está utilizada para está pensada para usar Carrier Greenup así que son como direcciones privadas y acá tengo que en mi interfase loopback tengo la 100-101 lo que voy a utilizar yo ahora va a ser armar BGP para que esta IP se publique a todo el mundo y todo el mundo pueda llegar hasta mi loopback y yo poder llegar a la loopback del red en la siguiente actividad fíjense yo voy a crear la VXLan y acá le voy a dar dos parámetros que van a ser distintos a los anteriores le voy a decir no learning o sea por más de que a vos te lleguen tramas no las agregues a la tabla de Mac y le voy a decir que la IP de origen o la VTEP de mi dispositivo va a ser la IP de la loopback la 100-101 en el caso de ustedes será la 100-120 no sé el resto es todo igual le digo el ID de VXLan 101 la IP local el puerto de destino de P4789 y no aprendas nada automáticamente en base al tráfico que te llega ahí creé la interfase de VXLan 101 la levantamos la deshuteamos como le gusta el link y acá le estiro recuerden que el link tiene instalado FR Routing que es la suite de protocolos de ruteo de Linux o una de las suites y acá hay un comandito que yo puedo correr para ver la información de la interfase de VXLan desde lo que ve el FRR el FRR se entra poniendo el comando VTISH si le pasan menos C y un comando ejecuta y sale o sea es para correr un comando dentro del FRR sin entrar en el FRR entonces acá me está diciendo la interfase de VXLan 101 está arriba cuándo fue que levantó cuál es la dirección MAC cuál es la IP de 6 qué tipo bueno tipo VXLan y me dice el ID de VXLan 101 y la IP origen va a ser la de la lookback que configuramos recién todo esto es lo que yo le pasé por parámetros al crear la interfase actividad 2.1.3 agregamos esa VXLan al BRIDGE igual que en el laboratorio anterior y chequeamos de que está agregada ahí me dice que el BRIDGE 101 tiene la Ether 3 por un lado y la VXLan 101 por el otro hasta acá tenemos todo armado nos falta el BGP actividad 2.1.4 va a ser configurar BGP recuerden acá está el aviso de hecho para poder entrar a la configuración de los protocolos de ruteo del FRR tienen que poner el mando BTI SH o sea que todo esto que está acá abajo es adentro de BTI SH BTI SH y ahí entro esto es una interfase similar a la de los equipos Cisco al viejo iOS de Cisco así que yo acá voy a poner configure terminal y acá voy a empezar a configurar lo que está van a ver que lo que está en el laboratorio está para copiar y pegar salvo los dos primeros parámetros router BGP y su número de sistema autónomo la X de cada uno y el BGP router ID 100, 100, 100 X de cada uno el resto el resto lo pueden copiar y pegar entonces yo voy a poner router BGP1 en mi caso BGP router ID 100, 100, 100 y el resto de las cosas que voy a tener acá loguea lo que haga el BGP mostrame en vez del NetHop con IP mostrame el nombre del equipo remoto no me obligas a poner una policy de entrada y salida esto lo vimos en la teoría bueno no uses IPv4 por default relaja el ASPAT o sea todo lo que vimos antes los timers y voy a crear un peer group que se llama SPINE cosa que yo después diga todos los vecinos pertenecen a este peer group y ellos ya aprenden que heredan los atributos de ese peer group que solamente tiene este comando que es conectate a cualquier vecino que tenga una S distinta al mío o sea external y finalmente utiliza RFC 5549 para eso de auto descubrir y autoconectarse y usar los NetHop de IPv6 después address family IPv4 en ICAS redistribuir connected para que la lupa que de todos nosotros se vea adentro del BGP lo podrían hacer con un comando network si quieren así no habría problema copio el pedo hasta el GRIG hasta el GRIG inclusive y fíjense que me queda la configuración con solamente estos dos comandos modificados con X no se está viendo no están visualizando no sé por qué me cambia no sé por qué que él me muda la tela que yo quiero compartir ahora sí avísen por gentileza si no aparecer me queda esta configuración sigo laboratorio esto después háganlo tranquilo después lo dejamos abierto hasta el final de semana y acá yo tengo que empezar a ver qué conexiones de BGP aprendí ¿contra quién voy a hacer BGP? voy a hacer BGP contra los Spine o sea mis dos vecinos de BGP ustedes también van a hacer estos dos routers que son comunes a todo el mundo el comando show BGP summary establish me va a mostrar solamente los equipos que tienen una sesión establecida de BGP pero fíjense que yo acá le dije en la configuración no puse las IP de los vecinos le dije todo el vecino que esté en la Ether 1 y hable una vez distinto al mío entonces el nombre del PIR es Ether 1 no es la IP del otro lado el AS65007 en los dos casos hace un minuto que levantó la sesión estoy recibiendo 22 prefijos de IPv4 y estoy enviando 24 prefijos de IPv4 o sea esto es un desmadre de ruteo de todo el mundo contra todo el mundo show hiperroute acá tengo aprendida todas las loopbacks y fíjense que acá está lo que yo les mostraba aprendo direcciones IPv4 en un next hop F80 y de hecho fíjense que yo acá por cada IPv4 tengo dos next hops ¿por qué? porque tengo perdón acá yo para llegar al BT de cualquier otro vecino tengo el camino por Spain 1 y el camino por Spain 2 así que acá yo ya estoy aprendiendo y estoy utilizando todos los caminos disponibles para poder llegar a mis vecinos hacia las loopbacks acá ya pueden ver de que yo tengo la capacidad y las dos rutas están disponibles para para poder ser utilizadas al mismo tiempo con esto como yo voy a encapsular BXLAN desde mi loopback a la loopback de ustedes y esas dos loopbacks están conectadas por dos caminos distintos el tráfico se va a balancear entre esos dos caminos o sea vamos a tener ojalá que casi el doble de ancho de banda y disponibilidad de que si un camino se cae el otro sigue funcionando que era lo que habíamos visto como requisito inicial pero hasta acá yo solamente estoy mirando IPv4 si sigo con la actividad yo tendría que haber visto que tengo vecinos yo BGP Summary Establish que tengo en el Adre Family EVPN tengo dos vecinos establecidos o sea que yo ya tengo capacidad de estar recibiendo ¿qué cosa? ruta de tipo 2 y ruta de tipo 3 de EVPN o sea macadres remotas y en dónde están y además la información de cuáles son los de ser disponibles en la red para hacer tráfico de boom broadcast unicast y multicas la actividad 216 es aprender o ver qué macadres aprendí vamos a ver qué aprendí acá yo le digo show IPvn Mac en el BNI 101 y acá me dice todas las macadres que el BGP me está mostrando que él está me mostrando a ver si mejora a ver si mejora a visualización ustedes deberían ver acá la asociación que macadres remotas ahí a través de que va a ser la lupa que va a ser la lupa que de un vecino vamos a ver las rutas aprendidas show BGP que le do BPN EVPN Road y acá tienen rutas de tipo 2 y rutas de tipo 3 aprendidas por EVPN y lo que nos queda de hora en más es volver a probar el ping entre los dispositivos ping 1002 no acá no en la PC ping 1002 y bueno acá hicimos lo mismo que antes pero utilizando BGP y EVPN para aprender macadres y endpoints remotos y me sobraron dos minutos para consultas les anduvo ¿alguien no le anduvo? no funcionó para alguien bueno si quiere alguien de los remontos adelante nombre colegio y pregunta por favor origen y pregunta espero que la pregunta no se salga más fuerte por favor así porque no se escucha bien espero que la pregunta no se salga de plan de la presentación bueno primero soy Rodrigo no lo entiendo nada soy Rodrigo de tele y bueno la pregunta espero que no se salga de la presentación pero más que todo se me ha quedado la idea de cómo implementaría física entonces me estaba imaginando una red y lo que se me viene en la cabeza es y más o menos viendo lo que acabas de hacer estaríamos poniendo en cada un switch de capa 3 que debería tener BGP configurado configurado y en capa 2 tendríamos que poner el software de BTP en cada host o tendríamos que tener otro dispositivo a visionar cómo podría ser una implementación eso eso pasa a ser parte del diseño como yo les decía la ventaja de todo esto es que es estándar entonces todo esto de IPA y BGP lo podemos bajar hasta los improvisores lo podemos poner los servidores directamente y que el resto sea ruteado sin nada recuerden siempre la MTU más de 1500 más de 1550 pero esta implementación vos la podés hacer en el top of the rack o la podés hacer en cualquiera de los equipos que soporte Level 3 o incluso en los improvisores mismo y que el resto de la red ni se entere hay que ver el caso particular después del diseño pero yo tampoco el scope de la presentación iba a mostrarlo lo mostramos en una red close donde van a ver la mayoría de los ejemplos dando vueltas pero esto se puede usar en cualquier tipo de red de hecho hay varios operadores que esto lo están pensando para de alguna manera reemplazar ciertas partes de su MPLS entonces tampoco hace falta tener una red close para venir a esta solución mientras vos tengas ruteo de extremo a extremo podés llevar VXLAN de donde quieras hacia donde quieras si bien para datacenter está claro que es muy útil yo creo que es una herramienta que se puede meter en casi cualquier tipo de implementación y tengo más una pregunta y también espero que no salga del tópico o del escopo de la presentación es el tema que cuando tenemos servidores con muchas máquinas virtuales algo muy importante es el grupo de la red entonces estaba preguntando si por ejemplo los switches de Topofrack están con un protocolo VGP y el CPU sub como podría garantizar digamos el máximo tráfico en máquinas virtuales que deberían tener rendimiento máximo de hecho gracias por el comentario y de hecho dentro de los mensajes de VGP hay mensajes de mobility o sea si una macadre se mueve de un lugar al otro esto en el VGP se actualiza hay un montón de cosas que se han conocido por el tiempo a mostrar pero esto realmente funciona y funciona muy bien no sé quién estaba adelante ¿cuántos clientes puede soportar un VTEP? ¿cuántos clientes puede soportar perdón? ¿cuántos clientes puede soportar un VTEP? depende no sé de la cantidad de puertos que tenga el VTEP es el encargado de recibir tráfico normal y encapsularlo al mundo remoto y eso tiene que ver con la plataforma hoy de hecho estábamos hablando con el señor Douglas de las capacidades de los equipos esto en algunos equipos se hace software todavía en algunos equipos se hace hardware y va a depender de la plataforma que estés utilizando va a depender de la plataforma siendo usada a priori no habría un número definido pero bueno va a depender de dónde lo ejecutas este me da miedo cuando pregunto eso no es una pregunta soy Douglas soy Douglas de Brasil y estoy haciendo complementos sobre las grandes ventajas que existen en la VTEP para aquellos que operan en MPLS con gran cantidad de VLL por ejemplo con gran cantidad de LCPs activos esto es un desafío para que se mantengan las tablas todas activas es un impacto en la FIB de los equipos y esto es UDP no mantiene estado de nada no es una palabra que un amigo hizo una vez pero va simple lo va y hay complementos hay protocolos complementarios andando aparte para chequear si están todos la comunicación está bien pero es muy escalable una pregunta que usted ve sobre la no exactamente responde a tu pregunta pero es un o el VTEP es una cosa una nueva magia por ejemplo si usted procurar por OpenWrt y VXL verán que incluso para aquellos equipos nano pequeñitos tenemos versiones implementaciones de esto para aquello y en type de rotas diferentes entonces es una nueva gran posibilidad que tenemos solo complementar a eso y agradecer mucho para los que quieran correr todo este laboratorio adentro de sus computadoras les cuento que usamos para usar todo esto esto es una máquina virtual que tiene 32 GB de RAM pero en realidad está consumiendo unos 6 8 más o menos para correr los 100 dispositivos que se están ejecutando en este momento con Docker así que si ustedes quieren tener esto en su computadora hay un repositorio en GitHub se lo pueden descargar y bueno y lo corren sin problema adelante ingeniero dos comentarios lo que tienen de bueno las arquitecturas es que puedes usar exactamente el mismo switch como Tor como Spine entonces tienes un tipo de switch con la cantidad de puertos que necesites si se te rompe uno vas a tener un stock para poder reemplazarlo o incluso quitar un Tor y ponerlo o mezclar como quieras o sea que van a ser siempre el mismo modelo misma cantidad de puertos y el segundo otra utilización que hay de VXLAM muy buena es utilizar internet como Anderle para hacer datacenter interconnect si el problema ahí es otra vez el MTU y ahí en internet es más fácil y el delay y el delay si bien quedamos toda la semana disponibles para la URL para esta es más difícil es más difícil todas las URLs vamos a hacer así vamos a hacer lo siguiente a la a la